¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de la vacuna libre sin inscripción para mayores de 60 años. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la vacunación libre para todos los mayores de 60 años en una conferencia de prensa en la que detalló las medidas frente al coronavirus. Es muy sencillo. No hay que hacer trámites, ni inscripción, ni esperar turno. Los mayores de 60 años que no hayan sido vacunados con ninguna dosis deberán presentarse en los centros de vacunación con DNI y serán vacunados en el acto. El plan público, gratuito y optativo de la provincia de Buenos Aires, cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación. Por eso, para poder acceder a la vacunación, tenés que sacar un turno y en esta primera etapa tenés que tener entre 18 y 59 años y poder acreditar enfermedades preexistentes, ser mayor de 60 años o ser personal de salud, policial o docente y auxiliar. Uno de los subgrupos de vacunación prioritaria del plan público gratuito y optativo de Buenos Aires, Vacunate, son las personas que padecen enfermedades preexistentes que aumentan la probabilidad de presentar cuadros graves ante una infección por coronavirus. Amplía la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.